Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios sufrir de ti A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldique tantas veces, pero ahora no tiene sentido Con razón, con razón, tierra siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les pasaba jano a los besos Ahora sé porque mi corazón nunca tuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Ha sido un amor conocerte, placer de mi vida Te prometo que la cama se hará lo que tú dirás Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldique tantas veces, pero ahora no tiene sentido Con razón, con razón, mi amor siempre estuvo llena de luz Con razón, con razón, con razón, con razón Con razón, con razón, con razón, siempre les pasaba jano a los besos Ahora sé porque mi corazón nunca tuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Me tenía una sorpresa que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor Bravo, bravo, este aplauso del corazón y seguimos